Bueno, acá estamos con el aerosol Kuwait Max, es un esmalte a base de resina, una nueva generación dicen, pero es de uso industrial, acá dice colores industriales, se usa más que nada para pintar sobre superficies acerada o de hierro, así que vamos a ver, ya a primera vista vemos que el pico es un pico común y corriente, trazo grueso, como se puede apreciar ahí, tiene una boquilla bastante gruesa y el aerosol es macho, el pico es hembra, o sea que no tengo posibilidad de cambiar los picos, hay que cuidar mucho el pico que llega, bueno tengo viendo como pinta sobre este tipo de superficie. El trazo del pico, bueno, yo lo estoy usando como si fuese un aerosol para pintar grafiti o arte, pero tiene una presión bastante fuerte. Si lo usan con la presión que tiene, chorrea, pero si lo usan con trazos cortitos, como se debe utilizar el aerosol, movimiento y trazo, movimiento y trazo, como se ve acá. Esta superficie está lijada, tenía óxido y la lijamos. Tiene buena adherencia, una adherencia clásica, el sintético. Hasta ahora es bastante buena, el poder de adherencia que tiene. Hay que ver la superficie como está. El aroma es muy de Kuwait, es esmalte sintético. Acá dice que es esmalte sintético industrial, pero para mí es un esmalte sintético clásico. Por ahí tiene un poquito más de resina, pero hasta ahora lo que veo, yo que pruebo Kuwait, es clásico. No veo diferencias con los aerosoles clásicos que yo utilizo normalmente. Bueno, así quedó toda la superficie pintada. Lo que tiene aerosol que es veloz, se puede lograr una pintura rápida, excelente. Después se puede esperar a ver si para grabar otra mano más. Pero bueno, eso nada. Una ventaja pintar con aerosoles. Podemos llegar a lugares que con el pincel no llegamos, quizás. Bueno, el resultado se ve bastante bien. El Max de Kuwait. Tiene 285 gramos, o sea que son 440 centímetros cúbicos. Bueno, acá dice las instrucciones que luego de terminar de usar el aerosol hay que agitar bien, girar el aerosol inversa, así, y tirar hasta que salga gas. Corrogramos si sale gas, sale pintura. Es lo que tiene que siempre tiene pintura, siempre sale gas solo. Entonces es re difícil limpiar la válvula. Muy difícil limpiar la válvula. Siempre queda sucia la válvula. Es muy difícil lograr. No se foco. Muy difícil lograr eso. Bueno, el resultado final es un aerosol con un poco menos presión que los clásicos ferreteros que le dicen los clásicos. Lo malo es que la válvula es hembra y el aerosol es macho. Tendría que ser hembra el aerosol, entonces puedo ponerle diferentes tipos de válvulas. Y bueno, el poder curativo es bueno porque es sintético puro, con altas bases de resina, digamos. Pero bueno, veremos los resultados después de unos meses. Gracias. 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 Gracias.